Hola, 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 hola Uuuuuh Mirá lo que es esto, loco Estamos haciendo cultura en este pueblo, eh ¿Tu sueño es hecho realidad o no? Vos sabés que sí, festejar mi cumpleaños así No, me quiero morir ¿Mejor regalo de cumpleaños? Por supuesto, todos los amigos acá ¿Y de todos lados? Y de todos lados, encima Los que no eran amigos ahora piensan ser mis amigos ¿Y hablar que se está programando el año que viene? Por supuesto, por supuesto Está sabiendo, conociendo los errores Bueno, para que el año que viene sea mucho mejor Bueno, I'm flyin' for the land Tryin' to get a hand Playin' in a traveling band Playin' in a traveling band Playin' in a traveling band I'm flyin' for the land Playin' in a traveling band I'm flyin' for the land Tryin' to get a hand Playin' in a traveling band Wow Oh, Suze Q Oh, Suze Q Oh, Suze Q Oh, Susie Q Baby, I love you Susie Q I like the way you walk I like the way you talk I like the way you walk I like the way you talk Susie Q I like the way you talk 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 Susie Q I like the way you talk Oh, Susie Q Oh, Susie Q Oh, Susie Q Baby, I love you Susie Q I love you I like the way you talk I like the way you walk I like the way you talk Oh, Susie Q Oh, Susie Q Oh, Susie Q Oh, Susie Q I love you I love you Oh, Susie Q Oh, Susie Q Just take those old records Oh, Susie Q Oh, Susie Q Still like that old time Rock and roll That kind of music Just soothes the soul I reminisce about the days of old With that old time Rock and roll Cover you Oh, Susie Q tayけど Don't miss I go See you Bye Go